Se detienen los relojes El sonido se convierte en silencio Esto significa que algo está por suceder Ha llegado el momento preciso Donde tú serás parte de este universo Contrabando norteño Estremeciendo los escenarios Entregando el alma y corazón en cada presentación Para hacer el gusto de cada uno de ustedes ¡Suscríbete al canal! Siempre en la lucha constante para ser el eminente grupo Del género popular que los caracteriza La música norteña Llegan ante ustedes para llevarte la mejor música Con ese estilo que nunca pasará de moda Grupo contrabando norteño Las cantinas de primavera Ya se hace sonar el acordeón y el bajo sexto Siente Vive y disfruta la música que estás a punto de escuchar ¡Puro contrabando norteño pariente! ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta es la cumbia arrepentidora Que no hay las oloras Y no deja de bailar ¡Esto es lo que le gusta a la raza! ¡Disfrutar y gozar del mejor ambiente de mi compad! la dinastía Salazar continúa el momento ha llegado prepárate prepárate para recibir a esta agrupación que se ha mantenido del gusto del público con ustedes y para ustedes Contrabando Nordeño Contrabando Nordeño Buenas noches mi casa Felicidades con toda esta bonita noche bienvenidos a todos ustedes somos Contrabando Nordeño en esta área de la ciudad de Cebacán fuera de la derecha por la invitación a la comisión organizadora avanzamos con temas Watch Ser Maps Maps Nacho La ¡Oye! ¡Oye! Ay mamá por Dios, por Dios que no recuerdo Que me hacía la tambor y me lo tenía que vivir Si puede que el niño fuera el tiempo Y me lo hizo porque era como bebé ¡Oye! Ay mamá por Dios, y tres, y dos ¡Oye! 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 ¡Y dos billones your' ¡Ya!